El arte conceptual es una corriente artística que dicta que los conceptos y las ideas detrás de una obra tienen más peso que la obra en sí misma. Leandro Ehrlich es un artista conceptual originario de Argentina y en sus obras desarrolla la estrategia del desplazamiento, la descontextualización y la duplicación que activan la ambigüedad visual. Su objetivo es enfrentar al espectador a elementos de la vida cotidiana, en entornos que desafían las leyes físicas y modifican las formas de percepción. Actualmente Ehrlich exhibe en el Liberty Science Center su obra denominada El edificio. El que ven acá es una fachada ficticia colocada en el suelo frente a un espejo y da la sensación de espacio invertido. Si deseas ampliar la información, te invito a visitar la versión escrita en BlogArtePlus.